del caso de Laura Borràs. Doña Laura, portavoz de su grupo parlamentario, ha realizado unas declaraciones señalando que, salvo que se conceda el suplicatorio por parte del Congreso de los Diputados, no piensa acudir a declarar respecto a los delitos que se le imputan, respecto a los contratos que ella gestionaba cuando era alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Pues miren, saben ustedes que en el reglamento del Congreso y en la propia Constitución el suplicatorio se tramita de una manera muy celérica, tiene que estar resuelto en el plazo de 60 días y en el caso de que no se obtenga respuesta en el plazo de 60 días se entenderá que el silencio es negativo, que no se concede el suplicatorio. Exhortamos a la Mesa del Congreso, confiamos en que la Mesa del Congreso, una vez se reciba esta petición de suplicatorio por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tramite de una manera celérica para el siguiente Pleno, una vez que pase por la Comisión del Estatuto del Diputado, como exige el procedimiento, este suplicatorio y la Cámara pueda pronunciarse en favor de este suplicatorio para que no exista impunidad alguna simplemente por el hecho de tener la condición de diputado en el Congreso. Y a ti.